Durante este 28 y 29 de abril se llevó a cabo el Festival Nacional de Bandas Folclóricas en Barranca Bermeja en su versión número 28, un evento al que asisten bandas de todo el país y donde la comunidad barraqueña disfruta de esta tradición que pone a bailar a más de uno. En esta versión obtuvo el primer puesto la Gran Banda de Barranca Bermeja, dirigida por el maestro Jorge Negrete, un logro que sin duda deja ver el gran esfuerzo y la dedicación que cada integrante le puso a esta excelente participación, sin dejar de lado el evidente talento que posee esta gran agrupación musical. El segundo lugar lo obtuvo la Banda 15 de Diciembre de Simití y el tercer puesto fue para la Banda de Cota, Cundinamarca. Desde Enlace Noticias les felicitamos por este gran logro que enorgullece y deja en alto el nombre del Distrito de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.